Es uno que nos bautizan a lasăng de las cifras. Es uno de los cuales ha estado en este momento. Y es una cosa que nos ha dado, y ahora como le digo, todo lo que nos ha dado, es una cosa que nos ha dado. Es una cosa que nos ha dado. Y creo que en la que tu me pego, lloramos a lo que hay otro. Y luego nos ayudamos. Todos nos ayudamos. Y luego nos vamos a ponerlos a las cifras. Y luego nos vamos. 임ee, porque nos vamos a tener que decir, que no nos va a ponerlo. Pues y si nos vz, cuando nos vamos. sino siempre, El pueblo le dice que está obligado a escuchar, ¿al St cumplir? kaikos lo que mencionan, ahorita, has escuchado organismo Suée en gur trainer es útil en arte Los gobieranos están allí el como un genuinito Los gobiernos estarán allí, y yo eso me voy a rendir a otro lado la nueva domella la cena la nueva d amén El Señor entuso el alma y la syncopación. te dicen si te comentan que comienes de aqejas habucen y todo el mundo perdiendo la vida no me parece que no se llengan esa es la que te llevo en el mundo si te muen de la espalda una vez de mi parecido mira no te llengan y te llengan acá te llengan y el doido que te llengan pero tu mira. Ahora visita la palabra de ella y se lo va de allí, ya me se va. Ahora visita la palabra. Y entonces, yo pido a la primera opción, no lo deseo, porque esta la otra monta, pero la misma idea no tiene nada, la misma su idea para que no va a la misma noche su vida la cantarte, el pecado. Ahora dice, la cantan, pero la gente le puede cantar, ahora dice, vamos a la cantar. estamos queriendo que el Padre salió al Padre de la Câmara y el Antalá y se le dio, tiene que decirle a nosotros y el Padre, queeth el Padre que nos sigue siendo un padre, desde el prójimo y entonces nos sentimos con el Padre, si no, estamos con el Padre de la Catalucia, sino que nos fuiste por el Padre de la Cámara y nos lo hicimos con el Padre de la Cámara y este tiene que cantar la lucha de lluvos sube el mano para que se vea cantando la lucha de lluvia sube de nada, me lo gusta a cantar y se tiene también la luz de la al detenar que me lo propaga se te va a aportar, en el primer día y luego le diga, al top de la porta sigue, arrabístele sube de andar la lucha de lluvia, a ver el mundo a ver el mundo, a ver el mundo a ver el mundo, a ver el mundo a ver el mundo, a ver el mundo por la scroll de la lucha de lluvia Y esa la lucha de lluvia la gluvia после que simplifica sube de andar vitán cuando people sacaba Mick sube de lluvia durante 5 años y si tal de lluvia y si tal de lluvia a Celebrar la padre que no alguna ni si tal de lluvia al lluvia Directame que lo cubierta archaeo lo que llamaba y mi hijo de dato no te ha gustado hacer un quality calor. Eso ha gustado. se le dió a través de la microbiología de los médicos de los médicos. Las las dos de la Lookers por los médicos con la Iglesia no es más fácil e lo que hay. Aquí probablemente se le dió a través de la comunidad pública. Las otras personas se le dió a través de las páginas en los médicos. Nada, muy bien. Las personas se le dió a través de la Iglesia. Los médicos sonidos no pueden ser ectровados. ¡Gracias!